a ver vamos a ver a la verga puta madre vamos a ver por dentro el carro del ney tan a ver qué tenemos aquí este monstruo es un charger miren el interior para la gente de mexico centroamérica que ve este vídeo qué carro es este de una y tan ok qué motor tiene un gemi aunque el modelo es el cargo excelente bueno para los que no sabes diles en español 8 y 2019 2019 a ver subele al sonido en cómo se oye aunque vamos el siguiente paso va a ser ponerle un pinche y sonido mamalón pero este es el interior para que lo vea raza está está chido el carro 2019 chulada enseña les metan como como se oye otra vez el carro dicen que es b6 tu carro a la verga a la verga puta madre hijo de su puta madre el pinche motor de huevo abres el motor para que lo vean arroz el río tanto es el clandón y hay que hacer y y y y Gracias por ver el video.